hola bienvenidos en este tutorial les voy a enseñar a tejer este gorro gorro es un gorro con forma de calabaza espero les guste y les doy la lista de materiales en este en este tutorial vamos a utilizar unas tijeras voy a utilizar un gancho mi gancho del doble cero voy a ocupar este hilo mi hilo tiene un grosor aproximadamente de 2 milímetros voy a ocupar en naranja y en verde y comenzamos comenzamos con el hilo verde comenzamos con el hilo verde haciendo un anillito así en nuestro dedo y dentro de este anillito vamos a hacer dos cadenas y estas dos cadenas ya cuentan como nuestro primer punto ahora vamos a hacer 12 12 varetas de dos sacadas tenemos tres sacamos dos sacamos dos ahí vamos tres puntos y nos vamos tejiendo así hasta tener tres 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 con las dos cadenas de inicio aquí ya terminé las trece cierro mi anillo con el hilito del inicio corto mi hilo antes de cerrar la vuelta corto mi hilo porque nada más es una vuelta a la que le doy en color verde entonces corto y ahora aquí para que no se vea mal nuestra vuelta el final de nuestra vuelta lo que voy a hacer es pasar este hilo para atrás y aquí donde fue la última cadena de nuestro nuestro punto del final lo paso hacia atrás y así ahora hago un nudo acá y ahora vamos a vamos a trabajar con el color naranja y vamos a hacer dos cadenas y en el mismo espacio hacemos una vareta siguiente espacio dos varetas y así nos vamos tejiendo dos en cada espacio es una vuelta de puros aumentos aquí ya terminé mi vuelta cierro con un punto deslizado subo con dos cadenas y en el mismo espacio hago una vareta ahora este punto voy a hacerlo en relieve pero media vareta tenemos tres lazadas sacamos todo ahora en el siguiente espacio hacemos dos varetas y ahora en el siguiente espacio lo vamos a hacer en relieve así agarrándolo de esta manera media vareta todos los puntos en relieve lo vamos a hacer en media vareta y los siguientes los vamos a hacer en media vareta en vareta de dos sacadas ahora el siguiente espacio hacemos un aumento de dos varetas ahora el siguiente espacio en relieve ahora el siguiente espacio que está juntito ahí al punto en relieve que hicimos hacemos dos varetas siguiente espacio en relieve pero agarrando así hacia adelante el punto así y así nos vamos esta vuelta hasta terminarla un aumento un punto relieve en relieve así nos vamos aquí ya voy a terminar mi último punto de la vuelta y lo hago en punto relieve ahí esta cierro mi vuelta con un punto deslizado hago dos cadenas vamos por la tercera vuelta en color naranja en el mismo espacio donde nació la nacieron las cadenas hago un punto alto y ahí mismo voy a hacer otro que serían tres con las dos cadenas formarían tres ahora el siguiente punto lo vamos a hacer en relieve porque está en relieve de la vuelta anterior entonces lo hacemos en relieve recuerden que los puntos en relieve los vamos a tejer medias varetas tenemos las tres sacamos todo así ahora el siguiente espacio el que está ahí juntito hacemos varetas de dos sacadas una el siguiente espacio hacemos un aumento y así nos vamos esta vuelta si se dan cuenta son tres tres en medio de cada relieve en cada punto en relieve están tres la primera vuelta quedó uno en la segunda vuelta quedaron dos en medio de cada en medio de cada punto relieve dos y ahora en la tercera vuelta tres siguiente espacio una vareta siguiente espacio dos varetas un aumento ya tenemos tres ahora va nuestro punto en relieve y así nos vamos esta vuelta hasta terminar tres un punto relieve tres hasta terminar así ya voy a terminar mi vuelta número tres y termino con el punto en relieve cierro con un punto deslizado mi vuelta subo con dos cadenas vamos por la vuelta número cuatro hago una vareta en el mismo espacio siguiente espacio hago un aumento aumento de vareta ahora va el punto en relieve y ese en media vareta ahí juntito un una vareta juntito pero no en el mismo espacio siguiente espacio una vareta y siguiente espacio un aumento punto y ahora nos vamos con el punto en relieve y así nos vamos esta vuelta cuatro puntos bueno pero si se dan cuenta el aumento está sobre la está sobre el aumento de la vuelta anterior no hay pierde entonces siempre van a estar se va aumentar uno en cada vuelta entre punto en relieve y punto en relieve entonces así nos vamos en esta vuelta un punto en relieve cuatro y así en este siguiente espacio hacemos una vareta siguiente espacio una vareta siguiente espacio un aumento y siguiente sería el punto en relieve y así nos vamos esta vuelta aquí ya terminamos la cuarta vuelta terminamos la vuelta con un punto en relieve cerramos nuestra vuelta con un punto deslizado subimos con dos cadenas y vamos con la vuelta número cinco en color naranja en el mismo espacio hacemos una vareta siguiente espacio una vareta siguiente espacio un aumento ahora siguiente espacio el punto en relieve siempre los aumentos quedan junto al punto siempre los aumentos quedan junto al punto junto al punto en relieve aquí está el aumento y acá vamos a hacer el otro ahora hacemos el punto en relieve y así nos vamos esta vuelta ahora ya quedan 5 puntos acuérdense que empezamos aquí era 1 2 en la segunda vuelta 2 aquí 3 aquí 4 y aquí 5 en medio de los puntos en relieve y así nos vamos esta vuelta hasta terminar aquí ya terminamos la vuelta número 5 en color naranja cerramos con un punto deslizado y es todo lo de nuestro aumento eso es todo lo de nuestro aumento y este círculo de aumento mide más o menos 13 centímetros es para un bebé aproximadamente de 3 a 6 meses ahora vamos a hacer vueltas vamos a hacer 12 vueltas pero ya sin aumento hacemos dos cadenas en el mismo espacio hacemos una vareta siguiente espacio 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 Siguiente espacio, una vareta, siguiente espacio, una vareta, y el siguiente espacio es el punto en relieve, que es media vareta. Y así nos vamos tejiendo sin aumentos, hasta tener 12 vueltas más, 12 más las 5, serían 17 en total, más las 5 de aumento en color naranja. Hacemos las 12 sin aumento. Aquí ya terminamos de hacer las vueltas que les había dicho. Ahora lo que vamos a hacer es girar nuestro gorro, y este va a ser el lado derecho de nuestro gorro, la parte del lado revés, esa será la parte derecha de nuestro gorro, y es así como nos queda. Ahora vamos a hacer, como ya giramos nuestro tejido, ahora lo que vamos a hacer, por dentro quedaron los puntos en relieve. Ahora vamos a hacer 2 cadenas, y ahora vamos a trabajar de la siguiente manera. Aquí atrás está el punto en relieve que veníamos haciendo, lo vamos a agarrar. Así, y vamos a hacer una vareta, pero ahora vamos a hacer, veníamos haciéndolas en media vareta, vamos a hacerla ahora en vareta de 2 sacadas. Este espacio, el siguiente espacio lo vamos a hacer en relieve, pero hacia este lado, y lo hacemos igual, vareta de 2 sacadas. Ahora, ahora del otro lado, igual en relieve, ahora de este lado, y así nos vamos tejiendo. 1 del otro lado, 1 del otro lado, 1 del otro lado, 1 del otro lado, y 1 del otro lado, y 1 de este lado. Ahora llegamos al punto ya en relieve que íbamos haciendo, de este lado, lo agarramos así y lo tejemos de 2 sacadas. Y así nos vamos, uno de este lado, otro del otro lado, hasta terminar la vuelta. Aquí ya terminé mi vuelta, cierro con un punto deslizado, y así vamos a hacer, queda como el punto resorte, es el punto resorte prácticamente. Y nos vamos haciendo así, igual hacemos 2 cadenas, el siguiente espacio, lo tejemos hacia atrás, agarrando toda la vareta, así. Y así seguimos haciendo esto, en varetas de 2 sacadas, o puntos altos, como le llamen, es lo mismo. Todos en puntos altos, 1 hacia atrás, 1 hacia adelante, 1 hacia atrás, 1 hacia adelante. Y así nos vamos tejiendo, hasta tener 3 vueltas, o 4 vueltas, depende de ustedes lo que quieran hacer, 3 o 4 vueltas en punto resorte. Aquí vamos con la segunda, vamos a hacer otras 2 vueltas más, en punto resorte, y ya terminamos. Aquí ya terminamos los puntos en punto elástico, o resorte, cortamos el hilo, yo le hice 3 vueltas en punto resorte. Entonces, ahora aquí, jalamos el hilo al finalizar, antes de cerrar la vuelta. Y ya terminamos el hilo al finalizar, siempre así cierro mis gorros, o cualquier prenda, cuando termino, cuando cambio de hilo, esto hace que, que no se vea el final. Perdemos el hilo por dentro. Y es así como nos va quedando, nuestro gorrito, mire, en, así queda por dentro, los puntos en relieve que íbamos haciendo. Pero al momento de darle la vuelta, hace este efecto de, efecto calabaza, y se ve muy bonito. Ahora lo que vamos a hacer es, con el hilo verde, vamos a doblar, vamos a usarlo doble, vamos a doblar un pedazo así, un pedazo más o menos grande. Ahora así, este hilo lo vamos a meter aquí en medio, del lado a lado, y doble el hilo así, vamos a, a trabajar un, un hilo abajo así, y el otro arriba. Ahora, doble, acuérdense que agarramos doble, metemos el gancho en medio, y vamos a hacer esto, uno, dos, ahí, procuren agarrar los dos hilos, ya que estamos manejando con dos hilos. Así, en medio, dos, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, seis cadenitas, seis o siete pueden hacer. Cortamos el hilo, hacemos un nudito y perdemos el hilo por dentro de estas cadenas. Así va nuestro gorrito, ya terminamos de hacer el, este, el, como palito, así, las cadenas, entonces perdemos el hilo por dentro. Ahora, lo que vamos a hacer es, con el hilo verde, por acá, hacemos, agarramos un punto, y vamos a hacer, bueno, mejor, hacemos un nudito. Ahora, agarramos por acá. Hacemos, hacemos, diez cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ahora, nos brincamos dos espacios, y en el tercero, hacemos media vareta. En el mismo espacio, vamos a hacer, tres medias varetas. Siguiente espacio, tres medias varetas. Y así nos vamos haciendo, tres en cada espacio, hasta terminar, aquí donde iniciamos. Aquí ya terminamos. Pegamos aquí donde iniciamos las cadenas. Con un punto deslizado. Nos deslizamos. Un poquito más para acá. Para hacer, nos deslizamos así. Y hacemos otro igual. Hacemos las diez cadenas. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y volvemos a repetir lo mismo. Hacemos tres en cada espacio. Hasta llegar, aquí, a donde iniciamos las cadenas. Aquí ya terminamos, cortamos el hilo. Cortamos el hilo, hacemos una cadenita, y perdemos estos hilos por dentro del gorro. Ahora aquí ya terminamos, lo único que hacemos es como enrollar un poquito estos, estos como rulos, como hojitas, o quedan así. Y es así como nos queda nuestro gorrito. Y es así como nos queda el punto en relieve. Y es así como nos queda el punto en relieve. No olviden suscribirse al canal, si les gustó el video, manita arriba, compartan, comenten, y no olviden suscribirse al canal. Activaré la campanita de notificaciones para que cada vez que suba un video, les llegue la notificación. Y no se pierdan ningún video. Gracias por ver mis videos y nos vemos en un próximo video.